Liturgia de las Horas Oración de la Tarde Segundas Vísperas Solemnidad de la Santísima Trinidad Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Higno Cantad y alabad al Señor. Él nos ha dicho su nombre. Padre y Señor para el hombre. Vida, esperanza y amor. Cantad y alabad al Señor. Hijo del Padre hecho hombre. Cristo Señor es su nombre. Vida, esperanza y amor. Cantad y alabad al Señor. Divino don para el hombre. Santo Espíritu es su nombre. Vida, esperanza y amor. Cantad y alabad al Señor. Él es fiel y nos llama. Él nos espera y nos ama. Vida, esperanza y amor. Amén. Salmo 109 Antífono Oh verdadera, excelsa y eterna Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré como Rocío, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha, el día de su ira, quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh verdadera, excelsa y eterna Trinidad, Padre, Hijo, y Espíritu Santo. Salmo 113 Antífona Líbranos, sálvanos, danos vida eterna, oh Trinidad Santísima. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio, el mar al verlos, huyó, el Jordán se echó atrás, los montes saltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa mar que huyes, y a ti Jordán que te echas atrás? ¿Y a ustedes montes que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos? En presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, que transforma las peñas en estanques, el pedernal en manantiales de agua. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Líbranos, sálvanos, danos vida eterna, oh Trinidad Santísima. Cántico de Apocalipsis Antífona Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que será. Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Aleluya. Aleluya. Alaben al Señor sus siervos todos, los que lo temen, pequeños y grandes. Aleluya. Aleluya. Porque reina el Señor nuestro Dios, dueño de todo. Alegrémonos y gocemos, y démosle gracias. Aleluya. Aleluya. Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido. Aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era, el que es, el que será. Lectura breve. Efesios capítulo 4. Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola, es la meta de la esperanza, en la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo, que lo trasciende todo, y lo penetra todo, y lo invade todo. Responsorio breve. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los siglos. Honor y gloria al único Dios, ensalcémoslo con himnos por los siglos. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalcémoslo con himnos por los siglos. Cántico evangélico. Antífono. A ti, Dios Padre no engendrado, a ti, Hijo único del Padre, a ti, Espíritu Santo paráclito, santa e indivisa Trinidad, te confesamos con todo el corazón y con los labios, te alabamos y te bendecimos, para ti la gloria por los siglos. Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. A ti, Dios Padre no engendrado, a ti, Hijo único del Padre, a ti, Espíritu Santo Paráclito, santa e indivisa Trinidad, te confesamos con todo el corazón y con los labios, te alabamos y te bendecimos, para ti la gloria por los siglos. Preces Glorifiquemos a Dios Padre, que por el Espíritu Santo, vivificó el cuerpo de su Hijo, para que su carne resucitada fuera fuente de vida para los hombres, y aclamemos al Dios Uno y Trino, diciendo, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre todopoderoso y eterno, envía tu Espíritu Consolador en nombre de tu Hijo sobre la Iglesia, para que la conserve en la unidad de la caridad y de la verdad perfectas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Manda, Señor, trabajadores a tu mies, para que hagan discípulos de entre todos los pueblos, y bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, los confirmen en la fe verdadera. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ayuda, Señor, a los perseguidos por causa de tu Hijo, que el Espíritu Santo hable por ellos, como Jesucristo nos prometió. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Que todos los hombres, Señor, te confiesen como único Dios en tres personas, y que vivan en la fe, en la esperanza, y en el amor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Padre de todos los vivientes, Tú que vives y reinas con el Hijo, y al Espíritu Santo, recibe a nuestros hermanos difuntos en tu reino. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Digamos ahora al Padre, movidos por el Espíritu Santo que ora en nosotros, la plegaria que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Dios Padre, que has enviado al mundo la palabra de verdad y el Espíritu de santificación para revelar a los hombres tu misterio admirable, concédenos que al profesar la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad, y adoremos la unidad de tu Majestad Omnipotente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén.